Muy buenos días para todos, muy contento de agradecer el respaldo del gobierno nacional, del señor presidente de la república y de la ministra de vivienda y agua potable al municipio de Yopal. Pero también tengo que hacer un reconocimiento de la gran disposición que tiene el señor gobernador y la alcaldía municipal, porque yo creo que esto es de un trabajo en equipo, no se puede aquí cada uno por su lado, pero en este momento contamos con el respaldo de todas las instituciones que les corresponde estas problemáticas que tenemos en el municipio de Yopal. La ministra y el propio gobernador han reconocido su trabajo en favor de la vivienda en Casanare. ¿Para usted qué significa esto? No, mire, esto no lo iniciamos de este viaje. Yo creo que llevamos, inclusive, es un trabajo que en el tema de la bendición que nosotros inclusive lo iniciamos antes de entrar al gobierno de la administración municipal anterior con el alcalde Luz Eduardo Castro. Iniciamos sin habernos posicionado a luchar por los derechos de estas personas de la bendición para que puedan tener sus escrituras y la ministra lo manifestó, le solicitó a la alcaldía municipal que ya para la entrega de las más de 4.800 escrituras que están esperando esta comunidad y que es justo para ellos que tengan su título, que va a beneficiar a todos porque la administración municipal empieza a recibir prediar. El gobierno nacional está muy atento a que esto quede listo para poder hacer anuncios de inversiones en este sector, que es muy importante. Igual a la mea Marta Mujique, que yo le manifestaba a la comunidad, no es necesario más planes de desarrollo, ya está en el plan de desarrollo nacional. Tienen ya las instalaciones, tienen ya los servicios públicos que los dejó contratados el anterior gobernador, simplemente los mejoramientos que es lo que se va a comprometer el gobierno nacional, mejoramiento de vivienda por autoconstrucción, que yo creo que es muy bueno, pero ya depende ya, la pelota está en la comunidad y que las administraciones, tanto departamental como municipal, ayuden para que esto fluya porque la demora de nosotros, el gobierno nacional está atento y a disposición para ayudarnos. Representante, uno de los inconvenientes ha sido la presentación de proyectos. Eso lo manifestaron los alcaldes al salir de la reunión. Como representante, ¿cómo les va a colaborar para que tengan ese apoyo? Bueno, ahí la ministra se los manifestó, las diferentes mesas técnicas donde van a recibir el apoyo, porque inclusive el gobernador lo manifestó, si tiene dificultades él como gobernador, imagínense los municipios de Cesta, imagínense los municipios como Sácam, La Salina, tienen muchísimas dificultades y ahí van a tener el apoyo técnico por parte del ministerio que les va a ayudar a sacar, a colocar en visto bueno, en tercera fase de sus proyectos, ahí también depende de las posiciones de los equipos de trabajo de los alcaldes, pero el gobierno nacional está a disposición de ayudarle. Creo que hay unos que se han avanzado, que es una petar en Monterrey y una petar en Támara, que el ministerio les ha ayudado para colocarlos listos para poder conseguir los recursos. Entonces yo creo que se está trabajando, no es fácil, pero ahí se los manifestó el apoyo técnico por parte del ministerio. Congresista, pero balance de acciones concretas. La comunidad por un lado, tanto en Alameda de Marta Mojica como en La Bendición, estaban esperando anuncios en torno a subsidios de construcción, subsidios de vivienda por parte del gobierno. En conjunto la alcaldía y las alcaldías y la gobernación presentan un paquete de obras por más de medio billón de pesos, no toda esa plata va a aprobar el gobierno. ¿Qué en concreto sale de esas expectativas que tenía Cazanari en torno a la visita de la turista? Bueno, por ejemplo, hay un caso particular donde está Torres del Silencio, donde hay un avance donde a la gobernación le corresponde un recurso, la mitad, otra parte a la alcaldía, otra parte al ministerio. La ministra está atenta a que llegue la información, la solicitud, porque es un avance ya muy judicial que por sentencias judiciales el ministerio va a asumir. Y lo que yo le decía, aquí depende de las administraciones municipales y un llamado a los presidentes de junta. No esperemos tampoco que solamente es por la gobernación y la alcaldía. Las juntas de acción comunal, pero en el caso de la media Marta Mojica y las bendiciones que están muy organizadas, han hecho censos en que se postulen. Porque si bien es cierto, si se postulan por medio de una entidad territorial, el ministerio solamente aporta el 70 y las administraciones locales al 30. Mientras que si se postulan, que es otra tarea que se puede hacer por medio de la junta de acción comunal, pueden acceder al 100% de los recursos. Entonces son varios frentes y es un trabajo en equipo. Y aquí para allá depende, es la misma disposición del ministerio, el señor gobernador manifestó en los diferentes proyectos que él aportaba, que la alcaldía de Ayopar aportaba, que entre todos aportaban para poderlos sacar adelante. Pero la primera etapa es poner los proyectos fase 3 para poder hacer los diferentes aportes, porque sin eso el resto se queda en carreta. Necesitamos viabilizar los proyectos para poder que lleguen los compromisos de las entidades que le corresponden. El representante, ¿cómo están sus relaciones con el alcalde Marco Tulio Ruiz? Entendiendo que hay un sentir de la comunidad de, entre comillas, ausencia, de la presencia del alcalde Marco Tulio Ruiz justamente en las comunidades. Él envía a sus delegados, hay muy buena disposición por parte de ellos, buena voluntad, pero la gente exige la presencia del alcalde. ¿Qué opina? Que él desafortunadamente en ninguna de las reuniones que tienen que ver con estos proyectos esté presente. Bueno, ahí sí tocaría preguntarle a él por qué, pero por parte mío mi disposición de trabajo hacia el alcalde de Ayopal y a los otros 18 alcaldes, yo se lo he manifestado a casi todos, mi disposición de trabajo, ayudar en una credencial de todos los casanareños, no es credencial exclusivamente en los municipios, si tienen mi disposición. Y ahí sí tocaría preguntarle a él qué está pensando, pero yo creo que la voluntad y la disposición por parte de sus secretarios el día sábado fue muy buena y yo creo que es lo que hay que recibir porque el mensaje viene de él. El llamado perentorio que hizo la ministra, por ejemplo, para que se agilicen los trámites de escrituración a las miles de familias de la bendición, son urgentes para poder viabilizar la posibilidad de la asignación de subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se suma usted a esa voz con la cual la ministra insta al gobierno municipal a que sea más ágil y responda prontamente a esa necesidad de escrituración de predios? No, el llamado de la ministra, el llamado de la comunidad que están esperando la escrituración, yo creo que es justo para estas familias, independiente de los temas internos, institucionales, yo creo que es llegarle a ellas con su escritura y la ministra lo manifestó ahí. La bendición y la mea Marta Mójica es el corazón del presidente de la República, del gobierno nacional, y yo creo que tenemos que aprovechar porque independiente, aparte de los temas de mejoramientos que podemos llegar a estas familias, el gobierno está esperando para poder hacer anuncios de inversiones importantes en este sector de la ciudad y hay que coger la mano del gobierno nacional para que nos apoye y nos meta recursos en este sector. Representante, hay 175 familias de una resolución del 30 de diciembre en los terrenos Rivarca a las que el INDEL les ha dicho recientemente que va a ser un nuevo filtro, ¿qué hacer ahí en ese caso por parte de esa familia? Tengo conocimiento al respecto, pero sí estar atento, es uno de los temas que está pendiente por parte del Ministerio de Vivienda, yo creo que el llamado es a la comunidad, a los beneficiarios a estar unidos, a estar organizados y pues obviamente si hay algo mal dentro de este proceso pues no soy yo para decir que hagan, pero sí estar atentos porque yo creo que si fueron adjudicados con estos procesos es porque tienen el derecho, estar muy atentos y yo creo que la llamada es al diálogo con la Administración Municipal y revisar los diferentes procesos. Representante, justamente ocho días antes de la visita de la Ministra en Yopal, se hizo como una convocatoria de vivienda nuevamente por parte de una persona que ya la había hecho hace ya muchos años y que precisamente el día de la visita de la Ministra, ella, él estuvo ahí presente. ¿Qué opina, representante, ante esos nuevos posibles subsidios de vivienda que se van a generar supuestamente en el municipio de Yopal y que pronto la gente pues caiga o no caiga en lo que se está diciendo? Yo puedo decirle dos temas. Uno, pues no tengo, he visto lo que he visto por redes sociales, pero en el tema de legalidad no tengo conocimientos y el llamado a darnos un informe al respecto de la planeación municipal. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué me preocupa a mí el tema de servicios públicos? Porque si bien es cierto, fue una lucha de muchos años llegar, puede llegar con servicios públicos a la bendición y a la media morta mojica, pues que es nuevo, pero que beneficio de los servicios públicos, es donde van a llegar esos servicios para estas familias. Y yo creo que es importante ver qué entregaron a la Administración Municipal y el tema de legalidad. Y ahí sí poder emitir un juicio de valor, porque al respecto sería solamente especulaciones. Lo que es innegable es que el déficit de vivienda en la ciudad de Yopal, en el municipio, todo es bastante grande. Estas ideas pues apuntan a solucionar en parte la problemática, pero hay que reconocer que el déficit sigue creciendo. Se han atendido hace dos o tres años que es un déficit de 18 mil viviendas. La necesidad está, la necesidad de las personas, pero también un llamado de pronto no a jugar con la necesidad de las personas y hacerlo de forma correcta, de forma legal, de forma ordenada, para que no estalle y colapse el tema de servicios públicos en el municipio de Yopal. ¿Usted cree que la lección difícil a nivel presupuestal y social que dejó la experiencia de la ciudad de la bendición, que ahora parece que quisiera repetir, John Jairo Torres, con otra aventura urbanística, ha sido entendida por la comunidad y por sus autoridades como un eventual golpe que hacia el futuro pueden sufrir las finanzas del municipio cuando haya que llevarle a esas comunidades, están hablando de un lote a unos 8 o 9 kilómetros de la ciudad de Yopal, oferta y soluciones de servicios públicos a unos precios absolutamente terribles? Yo lo único que digo, eso tan bonito no dan tanto y el llamado a la cordura y al orden, yo creo que no podemos colapsar, yo creo que tenemos una experiencia muy grande independiente de nombres, independiente de colores políticos. Es un tema y lo estamos viendo en la bendición, ¿cuántos años para que estas personas puedan tener una escritura? ¿Cuántos años y cuánta plata? Cuánta plata y problemas y de todo. Entonces yo creo que hacer las cosas de forma ordenada, yo creo que con errores o con lo que quieran ver se ha avanzado muchísimo y yo creo que estamos hasta ahora a luz de salir de la problemática que generó la bendición, de todos estos asentamientos ilegales que los políticos crecieron haciendo política acá en su municipio y yo creo que la gente no puede pagar los queridos voluntarios. O sea, si tengan la mejor voluntad no pueden pagar políticamente o pagar con necesidades esa problemática. ¿Está claro el futuro de Alamedas de Marta Mojica a pesar de que pareciera que desde esta administración se le mira con cierto recelo ya que se trata de una iniciativa de vivienda que viene de la administración anterior? Mire, yo lo digo y lo he dicho en todas partes, eso no tiene colores. Son más de 2.589 familias que tienen una necesidad y que hay que solucionarles y yo la veo fácil, ya está el terreno, están los servicios públicos contratados, yo no le veo problema, simplemente es que se terminen de organizar y están los mejoramientos por autoconstrucción y empezar. Yo la veo sencilla, o sea, nos estamos enredando en temas que no son necesarios y un llamado a la comunidad. Eso ya aquí solamente depende de la organización de la comunidad, que saquen esto de adelante, esa es la demora. Pero es innegable el tema de la PETAR. La ministra anunció junto con el gobernador y la alcaldía que van a trabajar en recursos, porque es tema de recursos, pero ¿de qué forma ustedes desde el Congreso pueden empezar a impulsar este proyecto que en definitiva es el que más urge en Yopal? No, el señor gobernador se lo manifestó a la señora ministra, donde él hace unos aportes importantes de recursos, que él sabe que el comprometido, que el señor alcalde de Yopal también se comprometió a recursos y que buscando a ellos, pero tienen que poner en punto el proyecto, que es lo más importante. Desde el proyecto ya se habla, pero yo creo que hay buenas disposiciones por parte del gobierno, porque creo que vale más de 150 mil millones de pesos, maestro es el gobernador, pero el ministerio está ahí atento a que es el proyecto que pase tres para poder hacer pronunciamiento, pero es verdad, porque mire, toda esta problemática aquí no termina resultando de la comunidad morichata. que todo lo que nosotros hagamos en Yopal termina afectando a morichata. Entonces yo creo que es importante y prioritario y de aquí de que la gestión municipal que ejerce un control porque no podemos seguir creciendo a la loca. Y se abre esa cofinanciación como vía de financiación después del golpe mortal que sufrió esa también aventura y responsabilidad contractual de la administración anterior, Luis Eduardo Castro, empresa de acueducto con Ingenicontec y Siam, para esos contratos de los caramelos. Sí, sí, esa palabra no se rebeca. Pues ahí está la disposición del gobierno nacional, depende del ministerio, depende de poner en punto fase tres el proyecto. Yo creo que aprovechar la buena voluntad del gobierno, hay que correr. Recuerden que ya el otro año empieza el tema de elecciones y se puede empantanar todo. Entonces este año es de correr y colocar en fase tres la mayoría. Ese proyecto y todos los proyectos que están radicando los alcaldes. ¿Qué lectura le hace usted a los escándalos de corrupción más recientes que salpican al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Representantes? Sí, no sé yo quién para qué decir, porque hemos visto lo que ha salido por redes sociales. Es muy prudente la justicia y que evitan sus fallos, sus conceptos. Hay que reconocer que el mismo gobierno nacional es que está destapando todos estos casos. Entonces esperar a ver que no dice la justicia, que es la llamada a decirnos qué pasa y no caer de pronto en el juego. En el caso mío, que por cada palabra me meten en una demanda, no puedo emitir el juicio de valor porque nos deja cuidar muchísimo. ¿Y cuántas demandas tiene ya encima? No, ya he ganado como siete y pendiente de dos ya he ganado. Entonces por todo me demandan, entonces me toca cuidarme muchísimo. Pero sí es un... y también ejercer un grado de respeto a la justicia que está trabajando muy bien. Entonces para que ellos emitan sus juicios de valor ahí sí, ser correctos y no caer en los que... Porque todo el mundo dice de todo, pero no sabemos... Es cierto, por ejemplo, lo pone uno a ver caerzón. Porque por ejemplo en el caso del Senado, que ha ejercido una posición contundente contra el gobierno y está ahí.